¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se da algo curioso que es dentro de toda la faceta del género O sea, cuando hay una guerra, cuando hay una cosa Dame el top 5 de los artistas que guerrean duro Entonces, pam, pam, de eso siempre aparece el fótel Eso es el Vogue, llenamente picante El top 5 de los pam, pam, y siempre aparece el fótel ¿A qué se debe que la gente tenga ese cariño? Eso es a tu manera No, mira, gracias a Dios nosotros nos hemos destacado en el género Tenemos mucho tiempo Tú sabes que venimos del dúo de Cirujano y Fótel Y la gente siempre ha andado detrás de lo que nosotros hacemos Porque tratamos de que lo nuestro se vea lo más original posible No me parezco a nadie Yo no ando buscando los colores de nadie Yo siempre estoy buscando lo auténtico Mi equipo de trabajo ahora mismo me exige mucho ¿Me entiendes? Ya nosotros no estamos tirando música por tirada Estamos tratando de conquistar ese público Porque tú sabes que mucha gente se están venciendo Ahora mismo, nos sentimos cómodos en toda la área, a ver, porque nosotros el concepto musical mío no varía Tú sabes que yo sigo siendo un artista que pone mucho lo que es la calle, el barrio, el bajo mundo Pero también tratamos de llevar un poco de conocimiento al movimiento De lo que desconocen cierta cosa y nosotros no la sabemos Le damos los códigos, le damos los códigos para que estén al día Bárbaro Yo sé que me gustaría conversar también un poquito contigo, Fótel, sobre esa etapa con el Cirujano El Cirujano definitivamente se convirtió en un ídolo Ya trascendió en todo el mundo La leyenda, la leyenda dentro del movimiento de la república Ustedes comenzaron desde siempre juntos O sea... No, 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 no Mira, en realidad, si tú supieras que Cirujano Nocturno y yo lo que íbamos a ser rivales Oh Porque en realidad, quienes hicieron el junta en mi vida de Cirujano Era una batalla de freestyle que estaban tratando de lograr O sea, Cirujano Nocturno, tú sabes, el más viejo que yo de edad Y dentro del movimiento también, La Vija y J.F. Le decían que lo que nosotros te tenemos uno, a ti, que tú privadica, que tú sí Te tenemos uno, después allá abajo, cuando te lo traiga, tú vas a ver Hey, los tigres chinchados Claro, tú sabes, los tigres, pero que eso es cura del barrio Pero cuando, cuando nos juntamos por primera vez No, en verdad, en verdad no hicimos ninguna batalla ni nada de eso Si no, más bien como que nos enlazamos Y automáticamente desde el primer junta de nosotros, más nunca nos separamos Oh Entonces, los primeros días, tú sabrás de mucho diálogo, nos veíamos mucho Y luego nos encontramos en un estudio Y él fue que él me dijo, que lo que, vamos a hacer una vaina, está asustado Y yo asustado de que vamos allá, que estamos ready Rían de una vez, hicimos el disco en menos de media hora Que ese éxito fue un muerto en Tutinaco Wow Que primero iba a ser nada más Silvano y Fotter Luego de que le enseñamos el tema de Lapis Consciente, le gustó, se montó Se montó T.F. se montó la B y por ahí se va Y gracias a Dios, nosotros enlazamos una vibra demasiado positiva dentro de lo musical y lo personal, ve Porque como pana, nosotros teníamos un buen enlace también a parte de lo que era el proyecto Wow Y como, como era él en lo personal, como era... Un payaso Un payaso con nosotros, con los tigres, ve Porque el que vivía dentro de nuestro entorno, sabía que nosotros éramos personas de buenas vibras Y siempre estábamos alegres, tratando de sacarle algo positivo al día Y el tipo lo que era un payaso, verdad, porque nosotros lo que nos vivíamos riendo pila Con sus ocurrencias, sí, porque él tenía muchísimas ocurrencias, verdad Más, Álvaro Y sabe que hay un disco icónico también de ustedes, que es Los 100 kilos Claro Un disco que la gente en los TVT Es el posicionamiento mundial de Cirujano y Fotter Todo el que conoce a uno internacionalmente sabe que es 6 kilos y 4 kilos y dos muertos Vá, Álvaro, y en esa canción, como ustedes desarrollaron la historia de esa canción Ustedes estaban juntos los dos, cada quien inscribió los suyos En realidad, ya nosotros habíamos hecho lo que era un muerto de un tutinaco Ajá Y estamos malocoros Y estamos sentados un día en la sala de la casa de Cirujano y me dice él Papá, nosotros tenemos que inventar nuestra vaina, porque nosotros le tiramos a todo el mundo Y nadie responde, nadie está en eso Hay que inventarse una vaina, como que hicimos un robo, que matamos a una gente Y yo, robo, está todo entonces, vamos a ver Y me fui, entonces, en mi casa a mí me surgió el verso que dice Y que me tiran pa'lante, me estaba persiguiendo el dedo y yo hábilmente tiré la mochila pa' una azotea Yo no sé quién fue el que me vio, y mandó los aparatos, pero estoy averiguando Yo le voy a tirar en un rato Cuando le canté eso al loco, dije, espérate, 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 que esa es la vaina, espérate Y me fui, porque una macota de una vez y arrancamos a escribirlo y lo grabamos el mismo día Porque teníamos el estudio ahí en la casa del Blacky Reddy instalado En el cuarto fantasma, ya tú sabes, de ahí fue que salieron los primeros éxitos Estábamos malos coros, seis kilos, cuatro kilos de muertos Después de una vez se integró lo que es la pipa, la vaina récord al proyecto Y nos damos el estudio pa' Villa Consuelo Y ahí fue que empezó el mambo, de verdad ¡Málvaro! Y de ese tiempo, ¿qué es lo que tú más recuerdas? Con más cariño, ¿qué es lo que te da más nostalgia de ese tiempo? ¿Qué tú extrañas de ese tiempo? Yo recuerdo muchas cosas, pero que hay veces que ni me gusta recordarme a ver Porque yo anhelo mucho a lo que es cirujano nocturno Porque él fue parte de mi aprendizaje Muchas cosas de las que yo sé ahora mismo fue con el que la aprendí Y en ciertas ocasiones me da esa nostalgia, tú sabes, el tipo me llega a la cabeza Porque aquel chamaquito era demasiado inteligente Y ahora mismo hay muchos otros personas que yo he dado Que si yo lo tuviera en la bar, yo no lo hubiese hecho Oye, por ahí es que no me acuerdo de él cuando me voy de bosque Y yo, mi hija es la burrito, si tú estuvieras aquí no hubiese pasado esto Vale Y la DBS es real Y cuál tú dirías que es el consejo más positivo que él te dio en un momento? ¿Cuál es el consejo más de la escuela? No, que no le baje, que no le baje Porque él sabía el potencial que yo tenía Porque yo era un menorcito cuando yo andaba con él Cuando yo andaba con cirujano nocturno Y yo andaba entre los 15 y los 16 Wow Y ya él era un tigre con 23 y pico de años, me entiendes? Sí Pero mi capacidad me permitía poder andar con personas de esa edad De esa edad, claro ¿Me entiendes? Porque yo me sabía desenvolver, yo no hablaba mucho Yo siempre estaba en mi orillita Si era problema, problema Si era diálogo, diálogo ¿Me entiendes? Yo era una persona que me sabía manejar Y por eso la persona más vieja que yo andaban conmigo Te escuchabas Claro Me daban mi break Me daban mi break El menorcito tató porque se comporta, déjalo ahí Wow Todo eso fue en la parte de los mina Todo eso por ahí era donde ustedes andaban Nosotros, nosotros lo hacíamos, lo mina, San Carlos, Villafrancica, Villaconsuelo Ese era el trayecto de nosotros diario, entiendes? Teníamos el estudio en Villaconsuelo, la pipa y nata de San Carlos Teníamos pan de pan en Villafrancica y lo mina, ese era nuestro entorno Wow En realidad y ahí era que salía la musa musical Válvara, hay muchos temas que salían de la calle Usted era una representación de los tigres en la calle Claro Wow A nivel siempre de rabo, ¿ustedes nunca inventaron con otra cosita? En verdad a cirujano nocturno no le dio tiempo Porque en realidad Nosotros no habíamos echado un bóvera por mí Porque él estaba loco por hacerlo Que eso es algo que la gente no sabe Y a ti que me sigues Yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 El Menor de Herrera Y me apoyes con este proyecto Suscríbete a su canal para que sea uno de los primeros De disfrutar de las grandes colaboraciones que vienen de este artista Apóyame aquí Apoya 09 El Menor de Herrera ¡No! 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 ¡No!